Muy buenos días, señora subsecretaria de turismo, señora Verónica Pardo. Una alta convocatoria presencial y virtual con transmisión por streaming tuvo el seminario Cómo operan los cruceros en Chile y el mundo, que organizó la Corporación de Puertos del Cono Sur en dependencia de Puerto Valparaíso. Oportunidad en que la entidad aprovechó para reiterar su respaldo a la apertura del cabotaje a las naves de pasajeros. Bueno, efectivamente una de las cosas en las cuales hay que trabajar en el ámbito legislativo es esa. Nosotros como corporación estamos de acuerdo en eliminar la restricción de los 400 pasajeros de capacidad de los cruceros para poder efectuar cabotaje en Chile con naves extranjeras y específicamente los cruceros, nos referimos a los pasajeros. Y esta posición la hemos expresado ya ante la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Teodomunicación en la Cámara de Diputados. Ya en dos oportunidades hemos expuesto. Se presentó una indicación en este sentido por parte de una diputada que nosotros lógicamente apoyamos y vamos a seguir en el curso de los meses o de las semanas que quedan, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, insistiendo en que esto es una cosa buena para el país, para el interés común y ojalá que podamos obtener buenos resultados en este sentido. Lo explicó en detalle Víctor Elkers, gerente general de Inchcape Shipping Service, que al referirse a la participación de mercado del negocio de los cruceros en Sudamérica, mostró que Chile representa solamente el 6% de las recaladas versus el 60% que tiene Brasil, país donde el cabotaje está abierto a las naves extranjeras. En virtud de lo que se está conversando en este seminario, que es cómo fomentar la industria de los cruceros en Chile y dada su gran contribución al PG nacional en cifras que de acuerdo a nuestros cálculos asciende a 120 millones de dólares en gastos inherentes a la atención de las naves en puertos, en total 27 puertos y destinos en Chile, esa cifra se puede incrementar significativamente si se permitiera el cabotaje de personas, que hoy día es un servicio que no existe en Chile, para permitir la operación de cruceros dentro del territorio nacional. La postura fue respaldada por el vicepresidente de la corporación, Juan Marcos Mancilla. Y creemos que en definitiva eso puede apuntar a abrir una nueva demanda, una demanda que hoy día no existe, es decir, hoy día, Tilio, podríamos subirnos, uno se podría subir a un crucero en Valparaíso, desembarcar en Punta Arena y hacer un turismo distinto. Yo creo que eso viene ampliamente positivo y así lo cree la corporación. E invitado especial al seminario fue el asesor del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gonzalo Frigerio, que también abordó el tema. Yo quisiera recordarles y que visitaran el Tribunal de Libre Competencia, año 2018. En ese año, Almazur presentó un recurso no contencioso al Tribunal de Libre Competencia, solicitando restricciones para los cruceros en general, abusando de competencia desleal de la industria del crucero y en varios aspectos que básicamente estaban enfocados al pago de impuestos y algunos otros ítems como el LAN. Todos los temores que surgieron en esa época por la llegada de los cruceros a Chile, no pasó nada. A ellos no los afectó. Más o menos dio crecimiento a las ciudades, dio crecimiento a los puertos, dio mejor la actividad económica y hoy en día es una industria que está alterando. Sí creemos que hay un mercado potencial que podría ingresar a Chile en lugares donde no operan actualmente navieros chilenos y podrían complementarse con las empresas con banderas chilenas, marítimas chilenas que hacen cruceros y podría complementarse, no en una competencia como, menos una competencia desleal como se ha podido manifestar. Creo que se pueden complementar y que sería un beneficio para la zona sur austral, donde habría más actividad turística, más actividad económica ligada al turismo. El seminario fue inaugurado con la presencia del gerente general de Puerto Valparaíso, Franco Gandolfo, y la visita de la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo.